KTV News cuidado, va a temblar si, con quien estas orale no se acercan a la orilla, con mucho cuidado yo estoy bien, ya me salí si sale, bye, bye está temblando acá, si no le saquen de algo me voy a morir no alerta física 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 Papi, salte, está temblando, vete a la esquina Papi Ya hubiera temblado, ¿no? Papi 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 Gracias por ver el video